Nos vamos al sur del país, los constantes ataques del cual han sido objeto los pilotos del servicio extraurbano de Retauleu ha generado que el servicio de las unidades sea suspendido por temor a más atentados. Paralizado se encuentra el servicio de buses que circulan de Retauleu hacia Mazatenango, Xuchitepeque. La desesperación se puede notar en los usuarios que a diario se ven obligados a viajar hacia aquel departamento. La paralización de este servicio se deriva a que en las últimas horas dos pilotos han sido atacados a balazos por presuntos sicarios. No hay buses y la verdad que yo soy paciente del Ixtepeque de Mazatenango y tengo que viajar para allá y significa más gastos porque hay que estar siguiendo en buses extraurbano, ya no en las providencias, ¿verdad? ¿Los buses 10 quexales cobran para Mazatán? Sí, 10 quexales y solo en un microbus me fui hoy y mañana tengo que regresar otra vez. Pues según tengo noción de que parece que hubo un incidente de una balacera en la camioneta de la Monja y en la Taracena. En la parada de buses conocido como la Galera de la Zona 1 de Retauleu, gran cantidad de personas se encuentran esperando otro transporte alternativo para poder viajar hacia Xuchitepeque, pero aducen que el cobro de este servicio es más caro que el habitual. De tanta delincuencia, las camionetas providencias y bonjas, Taracena no están circulando y... Es un gran daño que le están haciendo a la población porque no hay servicio. Miren, la gente anda como loca, está montándose en pick-ups y busitos, ¿verdad? Y ahí sí que hasta nosotros lo sentimos porque bajan los ingresos, ¿verdad? Los pobladores piden a la PNC a que se implemente mayor seguridad para poder resguardar estos autobuses y así se reanude el servicio. Reportó desde Retauleu, Mario Tumín.